Mi querido pueblo brugo, paraíso de Entre Ríos, porque te llevo conmigo, siempre te cantaré y siempre te nombraré con profunda devoción. Vos sos parte de mi vida, te llevo en mi corazón. Sencillo como mi canto, es mi pueblito entrerreano, porque me críe en sus campos, en su río y en un rancho. Su laguna tan hermosa, a la que yo admiro tanto, de aquella boca el potrero, que todavía estoy pescando. No hay escrito, no hay palabras, para nombrar lo que falta. Solo le digo a mi gente, soy bruguero hasta el alma. No hay escrito, no hay palabras, para nombrar lo que falta. Solo le digo a mi gente, soy bruguero hasta el alma. No fue la 69, la plaza Baza Bilbaso, los hilos que se ven alto, y el muelle que está nadando. Sus callecitas angostas, y la iglesia del Rosario. También la comisaría, y el hospital de ancianos. No hay escrito, no hay palabras, para nombrar lo que falta. Solo le digo a mi gente, soy bruguero hasta el alma. No hay escrito, no hay palabras, para nombrar lo que falta. Solo le digo a mi gente, soy bruguero hasta el alma. ¡Oh, mi pago lindo! ¡Oh, mi pago lindo! ¡Oh, mi pago lindo! ¡Oh, mi pago lindo! ¡Oh, mi pago lindo!